Desde esta mañana se cumple en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Cartago una reunión que preside la Secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, con todos los secretarios de salud de los municipios del Norte del Valle. En el encuentro que se extenderá hasta esta tarde, se hace un análisis profundo a los principales problemas que afectan al sector de la salud en la región y se buscan soluciones. La Secretaria de Salud de Cartago nos hace un recuento de los principales temas abordados hasta ahora. Lo que quiere escuchar son los informes de avances de cada Secretaría de Salud Municipal y de esta forma ella como Secretaría de Salud Departamental, pues dar una ejecución en cómo se encuentra la salud en el departamento, en cuanto a los indicadores, metas y resultados que debemos cumplir, en cuanto a unos lineamientos que tenemos por parte del Ministerio, del Plan Nacional de Salud, de los planes territoriales de salud, de la parte del AXIS, nosotros venimos ajustados a diferentes normas y pues obviamente el departamento también está ajustado al Plan de Desarrollo Nacional y nosotros debemos como municipio ajustarnos al Plan de Desarrollo Departamental. Entonces la idea es hacer unos informes, presentar los informes e ir mirando los avances de las metas que hemos cumplido en el municipio y de igual forma vienen varias áreas del departamento para reunirnos con las áreas municipales, como son los casos de salud pública, el área de aseguramiento, para revisar temas de gran importancia donde en este momento se puedan presentar dificultades, entonces podamos resolver todas las dudas. Se espera que la reunión sea muy productiva y que permita encontrar soluciones a la crisis que en materia de atención presenta el sistema de salud. Obviamente dentro de los temas que tenemos a tratar está la red de prestadores de servicios, el tema de cartera y obviamente todas las dificultades que en este momento está presentando el sistema de salud en Colombia. Cartago también tiene grandes expectativas para este encuentro. Bueno, pues esto es una problemática que tenemos no solo en el municipio de Cartago, sino a nivel nacional y ya tenemos detectado que es el sistema como tal el que está colapsado. Todos estamos trabajando en unos lineamientos, dentro de eso pues las dudas y todo es el apoyo para que cada vez sea más fácil para nosotros trabajar con el sistema en cada municipio y pues ahorita el tema importante es apoyar el tema de los prestadores en cuanto al recurso económico para que sus pagos no sean tan demorados y de esta forma no nos veamos afectados en el municipio en la prestación de los servicios. ¡Gracias!